El humorista chileno desveló una faceta oculta, la separación entre Bigote Arroset y María Teresa Campos despertó una ola de versiones sobre los verdaderos motivos detrás de su ruptura. De común acuerdo, la expareja decidió ponerle punto final a su historia de amor que duró seis años. A través de un comunicado oficial, la veterana periodista confirmó la noticia de su distanciamiento y evitó brindar. Punto punto. A lo largo de este tiempo, se especuló que María Teresa Campos intentó contactarse con Bigote Arroset para poder mantener una conversación en persona, pero él la dejó por WhatsApp. Soy un pájaro libre y no puedo vivir encorsetado. No puedo continuar. Habría sido el mensaje que el humorista chileno le dejó a su expareja. Luego del anuncio oficial de la ruptura, la madre de Teré Lucampo se sumergió en una profunda depresión. Debido a su avanzada edad, la presentadora no tiene ofertas de trabajo desde hace tiempo, lo que le hace sentirse completamente vacía. Yo necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida. En medio del dramático momento, Bigote aprovechó la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras a su expareja, quien prefieren enombrar al comediante en sus entrevistas. Edmundo se mostró más pacificador que nunca y reconoció públicamente que todavía quiere a María Teresa, aunque no como antes. Por otra parte, Arroset, también derribó un mito que se instaló en los medios de comunicación. Con total sinceridad, aseguró que lo único que le dolió tras el final de su relación fue esa mentira infame del WhatsApp. Al parecer, el humorista jamás dejó su enamor. Me duele tener que recordarlo, agregaba el comediante sobre su mediática ruptura. Asimismo, Bigote Arroset opinó sobre el dramático presente laboral de María Teresa Campos y señaló que podrían recopilar las entrevistas más famosas del archivo de su expareja para recordar sus mejores momentos dentro de la televisión. En Argentina hay colegas que tienen 90 años y están trabajando en televisión. No sé por qué España hace esto. A mí me encantaría que tuviera un programa.